¿Qué tal? Espero que me escuchen bien. Estamos llegando a Grecia. Bueno, no estamos llegando. Llegamos ayer a Grecia a las 6 de la tarde. Maravilloso. Miren esta belleza nada más. No la güera. No la güera. Venimos llegando a los monasterios de Meteora, acá en Grecia. Y el primero que vamos a visitar es el de el monasterio de San Nicolás. Así que vean nada más lo maravilloso de este lugar. Allá hay un monasterio que es de Santa Sofía, que se ve hasta allí arriba. Pero vamos primero a este que saca, no se lo grabé por los árboles. Pero bueno, la subida está bastante pesadita. Así que subimos un pedacito y ya veníamos echando el buche. Es que sí está difícil la subida. Está bien, bien empinada. Y sí está bastante alto. Y yo creo que este el San Nicolás es de los menos empinados. Entonces, para que no vean cómo se me sale el corazón, nos vemos allá arriba mejor. ¡No! 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 Sí está dura la subida. Se sienten que se me sale el corazón. Es porque está a punto de salirse en el corazón. Pero chequen esta vista. Miren. Miren eso. Allá abajo venimos. ¡Venga ya! Está duro, ¿eh? Pero ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco. Ya casi llegamos. Oigan, chequen esa vista que tengo atrás. Miren eso. Se ve espectacular. Espectacular. Estamos en la mera puerta de la entrada de aquí, del monasterio. Ahorita vamos a entrar. Primero quiero que vean esas vistas increíbles que tienen los monjas acá arriba. Espectacular. Vamos para adentro. Los monasterios de Meteora. Están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988. Son construcciones sobre la cumbre de masas rocosas grises talladas por la erosión. Se encuentran a una altura de 600 metros y están habitados desde el siglo XIV. Meteora en español significa monasterios suspendidos en el cielo. Un gran número de monasterios fueron destruidos y arruinados en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial por las tropas alemanas, debido a que la resistencia griega se refugió en ellos durante la invasión a Grecia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están las banderas y estamos rodeados por las montañas de roca, donde están los otros templos. Ahí está Andrea, tomándose foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan pues, muy bonito lugar, el monasterio. Pero sí, está dura la subida. Si vienen a Meteora, les recomiendo que traigan tenis cómodos, una gorrita, no estaría de más. Y por supuesto una botellita de agua, porque van a sudar la gota gorda. Pero vale mucho la pena, vale cada gota de sudor. Y apenas es el primero, vamos por el segundo. Oigan, como dato curioso, todo el agua de las fuentes, yo acabo de rellenar ahorita, bueno ya no se ve. Pero acabo de rellenar la botella, pero acabo de rellenar la botella en el agua de una fuente que estaba ahí. Todo el agua en Grecia, en las llaves de las casas de todos lados, es potable. Entonces se puede tomar sin ningún problema. Tanto como en Francia, en España también. En Egipto no. Si tomas agua en Egipto te mueres. Si tomas agua de la llave, como en México. Pero acá sí se puede. En Grecia, en todos lados se puede. En las islas también. Entonces no tienen ningún problema. Traen su botella, obviamente compren una botellita de un litro o medio litro. Y una vez que se la toman, la pueden rellenar en cualquier parte. Pues para que sepan, es un buen dato y así no gastan en botellitas de agua. Que no son caras de todas maneras acá. Porque precisamente la puedes agarrar en todos lados. Pero pues si te puedes dar ahí gratis, pues mejor. Miren esta vista que tengo aquí. Oye, vamos a una parada técnica para tomar unas fotos. Y ver este maravilloso paisaje. No sé si me escuchen bien porque estoy con el celular. Y obviamente no tengo micrófono direccional y nada. Pero el chiste son las vistas, no lo que yo diga. Así que disfruten el paisaje. Miren eso. Increíble lugar. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! Oigan, venimos llegando al monasterio del Gran Meteoro, que es el que se ve allá atrás, que es el más grande de todos. Desgraciadamente está cerrado, los monjes así lo decidieron hoy, este fin de semana, está cerrado, ni modo, pero por lo menos lo podemos ver por fuera y chequen esto. ¡Suscríbete al canal! Este monasterio del Gran Meteoro tiene siete iglesias en su interior y es como si fuera un pueblo medieval, ¿sí o no? Sí, sí. Él es el hijo de nuestro. Él me viene platicando. Nada de lo que les pueda decir es comparado con estar aquí y ver esto en persona. Obviamente que el video se ve bonito, pero nunca se va a averiguar que está parado aquí. No saben cómo se ve esto. Impresionante. Miren eso. Miren eso. Ahorita vamos al monasterio que está allá. Ahorita, ya a veces se puede entrar. El único que está cerrado es el de Gran Meteoro, desgraciadamente que es el más grande de todos. Que es como un pueblo medieval. Es una lástima. Pero pues ni modo. Pero esto se ve impresionante. Impresionante. Música Oigan, pues venimos llegando noto al monasterio y estamos pasando por un puentecillo. Miren esto. Están como un poquillo de ñañaras. Está bastante alto. Pero bueno, este parece ser que no está tan complicada la subida. Son como más o menos 200 escalones. No es que sea uff, que fácil. Pero está mucho más. Está menos complicado, pues por decirlo de algún modo. Y estos escalones están hechos de escalones realmente. Los otros están como tallados en la piedra. Entonces este, aunque no está súper fácil, está más fácil que el otro. Así que vamos para arriba. Estamos empezando. Nos falta bastante. Le voy a cortar aquí para que lo vean como se me sale el corazón. Y nos vemos allá arriba. Pero miren esas vistas. Chequen esas vistas. Miren eso. Las vistas están espectaculares. Llegamos Parece poco Pero no se cree Si está Si un poquito más de 200 escalones Si está un poquito dura la subidita No para tanto El primero si está más grueso Y aparte es como en la colina Está escarpado en la tierra Aquí los escalones están formados Literal Muy bonito lugar Miren eso, que bonito está Miren eso Muy bonito La entrada a los templos vale 3 euros Por cada templo Y creo que el gran meteoro vale 5 Pero pues está cerrado Ni modo Pero Les voy a dejar unas tomas de este Que está precioso lugar Así que Ahí les van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!